Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el cajón. Haití a título personal, sino en el marco de una brigada de solidaridad internacional que tiene ya más de 10 años en el país, que se llama la Brigada Sham Shacks de Salins, que fue creada hace más de una década por, principalmente, movimientos de la vía campesina internacional, en particular impulsada por el Movimiento Sin Tierra de Brasil, y también esta brigada, con el paso del tiempo de los años, se fueron sumando otra serie de movimientos de otros países de América Latina, notablemente movimientos de la Argentina y también de Cuba, que hacen parte de una otra articulación de movimientos, esta específicamente continental, que se llama la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA. Un poco, digamos, esta brigada, la Brigada de Salins, fue creada como una suerte de contrapolítica de parte de los movimientos populares de América Latina y del Caribe. En ese marco, es justamente por eso que movimientos sociales, particularmente de Brasil, definen construir esta brigada de solidaridad, la Brigada de Salins, como una forma de mostrar otro vínculo posible con Haití que no estuviera mediado justamente por misiones de ocupación, por la violación de la soberanía haitiana y por diferentes formas de injerencia. Entonces, en el contexto de esa brigada y a través de, en particular, mi organización social, yo me incorporo en esta brigada que es permanente, pero bueno, tiene un recambio todo el tiempo de brigadistas que van rotando entre diferentes países y organizaciones. Y en mi caso en particular, me incorporo para desarrollar algunas tareas de formación política en una escuela que construimos los movimientos allí hace algunos años, y en particular también para empezar a desarrollar algunas tareas en el campo de la comunicación, porque bueno, es más o menos mi formación, digamos, no académica, no profesional, pero sí mi formación práctica en mi vida política y militante. Entonces, yo entro a asumir esa serie de tareas de alguna forma intentando hacer como un nexo entre los movimientos sociales locales y los movimientos continentales y también algunas agencias de prensa realmente muy escasas, las que tienen, por supuesto, algún tipo de interés en comunicar lo que acontece en Haití. Me gustaría que tú pudieras pasar para nosotros, ¿qué fuerzas están actuando en el Haití en las calles? ¿Quién está organizando la gente? ¿Qué se vislumbra el futuro? ¿Hay posibilidades de una salida soberana al pueblo haitiano? ¿Cómo tú lo observas el contexto haitiano hoy desde dentro? Mira, retomando con lo anterior, primero decir que el movimiento popular, los sectores movilizados en Haití fueron muy castigados por la ocupación de la minustad, que en conjunto con la misión sucesora de Minusius duró 15 años y tuvo una política de represión sistemática sobre el movimiento popular que incluyó el uso de la violencia sexual como herramienta de guerra, la comisión de masacres y una serie de políticas de desmovilización activa. Desde más o menos el año 2016 empieza a haber un reemerger del movimiento social con algunos ejes particulares, en primer lugar contra una serie de presupuestos estatales de ajuste y profundamente impopulares que fueron siendo aplicados por el partido de gobierno y notablemente tuvimos un punto de quiebre en el año 2018, cuando el Estado aplica una política universal que viene llevando adelante el Fondo Monetario Internacional de eliminación del subsidio a los combustibles, lo cual en el caso de Haití implicaba el aumento de las naftas y el kerosene de una forma realmente desproporcionada, bueno, lo cual hubiera tenido un impacto por supuesto general y transversal en todos los precios de la economía. Ahí tuvimos un punto de quiebre, yo por lo menos lo caracterizo como una insurrección popular de basas que comenzó los días 6, 7 y 8 de julio del año 2018, que por supuesto impedió que esa medida antipopular pudiera concretarse y que marcó el comienzo, insisto, de un periodo de ascenso de la movilización social y que prácticamente se ha desempeñado sin solución de continuidad hasta el día de la fecha. O sea, ya vamos tres años de movilización social muy intensa, de protestas callejeras, con un epicentro por supuesto en la capital de Puerto Príncipe y en su zona metropolitana, pero con réplicas permanentes en prácticamente todas las capitales departamentales del país. Los sujetos movilizados, que es más precisamente tu pregunta, son muy diversos. En buena parte están de alguna forma convocados espontáneamente por las propias y muy desiguales condiciones de vida de la gran mayoría de la población haitiana. Y hay por supuesto también, como en todos lados, una serie de sectores organizados en movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos y otro tipo de organizaciones. En los últimos años, el protagonismo de calle más destacado ha estado en el movimiento, me parece a mí, más claramente urbano y sobre todo urbano-juvenil, sobre todo en la zona de las periferias más populares de la capital Puerto Príncipe. Pero siempre históricamente el movimiento campesino Haití tuvo una importancia fundamental, primero porque cuenta con las organizaciones sociales realmente más sólidas, más fuertes, nacionalmente estructuradas, con una base, me parece a mí, más organizada. Entonces, bueno, se han combinado este poder organizativo y esta capacidad de articulación del movimiento campesino y la enorme radicalidad y espontaneidad de estos sectores más bien populares y juveniles. Todo, bueno, por supuesto también influenciado y mediado por la existencia de una serie de partidos políticos, que en el caso de Haití los partidos políticos suelen ser formaciones más bien pequeñas, débiles, si comparamos por lo menos la dimensión de los movimientos sociales. Pero bueno, estos partidos tienen su capacidad e intentan de alguna forma influir y orientar con sus programas y sus consignas esta enorme movilización popular que encontramos en el país. Y después, como un tercer actor, me parece que señalaría, por supuesto, la existencia de una clase política de tipo más bien tradicional. Hoy buena parte de ella, digamos así, casualmente opositora al gobierno nacional de Jovenel Moïse, pero bueno, una clase política muy conservadora que se ha reciclado con el paso del tiempo y ha participado prácticamente en la totalidad de los últimos gobiernos desde la llegada a la democracia en el año 86. Eso de ser los movimientos sociales lo que tiene más fuerza que los propios partidos es un drama latinoamericano porque cuando se llega la hora de tomar el poder, bueno, caden las cabezas donde eso pasa en Haití también, ¿no? Me parece. Sí, absolutamente, absolutamente. Eso es un problema. También, Isidro, me parece otros factores. Entonces, ahí es importante mencionar las presencias de las grandes ONGs europeas y norteamericanas, muchas de las cuales actúan directamente como una suerte de rama civil de las políticas imperialistas en el país, que bueno, han tenido un papel, me parece a mí, bastante perjudicial y bastante notorio a la hora de, por ejemplo, cooptar algunos de los mejores cuadros medios o dirigentes principales de todos estos movimientos sociales y partidos políticos, que sería justamente el tipo de personas que podrían, de alguna forma, capitalizar, digamos, algún tipo de alternativa más transformadora en el país. Pero bueno, sí, eso que vos decís, como constante latinoamericana, absolutamente se expresa en Haití. Creo que podemos ver que la capacidad destituyente de los movimientos, de alguna forma, no tiene su correlato en la capacidad de instituir alternativas políticas y nuevos gobiernos. Pero bueno, también hay que decir que en el caso haitiano, muchas veces, estas alternativas no llegan a cuajar, justamente porque, antes de que puedan hacerlo, se produce una intervención permanente de factores externos, sea a través de ocupaciones internacionales o también de golpes de Estado financiados del exterior. Entonces, esa alternativa, insisto, nunca llega a cuajar del todo. El imperio estadounidense sacó a Jean-Bertrand Aristides con denuncias de corrupción. Pero ahora este tipo está ahí, no cierra el Congreso, no hace elecciones. Los Estados Unidos están muy quietitos, ¿no? ¿Por qué los Estados Unidos no actúan en contra de Jovenel? ¿Cuáles son los intereses? Sí, o sea, primero decir que lo que tenemos en Haití hoy es una completa ruptura del orden democrático. O sea, estamos viviendo un golpe, una especie de autogolpe y un gobierno de facto en toda la regla. Vos lo mencionabas, el país hace años no tiene un presupuesto público, no cuenta con un parlamento desde su disolución en enero del año 2020, tampoco cuenta con un primer ministro, tal y cual establece la carta magna del país. El gobierno viene manejando el país de una forma absolutamente discrecional y fundamentalmente por decreto. Se han producido numerosas denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluso por organismos dependientes de la propia Organización de Estados Americanos. O sea, tenemos una situación de golpe de Estado y dictadura en toda la regla. Respecto a la pregunta de, justamente, bueno, ¿por qué no hay algún tipo de crítica o señalamiento de parte de los Estados Unidos? Ahí la respuesta es bastante clara y sencilla, me parece. Tiene que ver con que el gobierno de Jovanel Moïse y el partido PHTK es un aliado estratégico de los Estados Unidos en la cuenca del Caribe. Recordemos que el presidente de facto, Moïse, hace algunos años consumó una especie de giro a derecha en la geopolítica regional y comenzó a funcionar como una especie de gran lobista a los intereses de los Estados Unidos en espacios de integración regional, como la Comunidad del Caribe, o en espacios de desintegración regional, obviamente esquemonizados por Estados Unidos, como es el caso de la OEA. También decidió desconocer al gobierno democrático de Nicolás Maduro en Venezuela y comenzar a reconocer a este diputado completamente anodino, que es Juan Guaidó. Entonces, a cambio, digamos, de esa serie de favores, Estados Unidos ha otorgado una especie de carta de inmunidad al gobierno de Moïse para hacer una serie de cosas que quizás no serían toleradas en otros países, como esta completa ruptura del orden democrático. Y bueno, por supuesto, Estados Unidos se beneficia del absoluto aislamiento comunicacional, de la cobertura y el cerco mediático de las grandes agencias de comunicación en torno a Haití, digamos. O sea, el caso, por ejemplo, del golpe de Bolivia, digamos así, alcanzó una cierta publicidad continental y fue claramente cuestionado y señalado por diferentes sectores, incluso del propio establishment. Bueno, en el caso de Haití, lo que allí pasa suele quedar de alguna forma cercado por estas grandes corporaciones de presa. Entonces, el costo político para los Estados Unidos de sostener este tipo de aliado es relativamente menor que en otros países. Además de eso, bueno, obviamente Estados Unidos tiene una serie de intereses de tipo económico en el país. Hay una enorme presencia de corporaciones de mineras, no solamente estadounidenses, sino también canadienses al norte de la isla. Intereses, por ejemplo, en economías ilícitas, como por ejemplo el tráfico de cocaína, que utiliza Haití como una especie de estación de paso desde Colombia hacia el gran consumidor que es los Estados Unidos. Y, bueno, también una serie, por supuesto, de intereses vinculados a los capitales financieros y a los bancos que, por supuesto, tienen sedes y grandes, grandes intereses financieros también en Haití. Me imagino también que un poco de lavar dinero a través de las propias ONGs, que se presten a eso, porque mucha plata es captada para ayuda al Haití y no llega esta ayuda nunca, ¿no? Bueno, para cerrar, me gustaría que tú pudieras decirme qué te parece, cuál es tu impresión sobre el futuro, ¿no? Después de estas movilizaciones que, como tú mismo has colocado, son movilizaciones que vienen ya de lejos y siguen siendo movilizaciones nomás, ¿no? ¿Qué te parece el futuro? ¿Qué va a pasar en Haití? Mira, ahí hay un principio de esperanza, por supuesto, en torno a justamente esta enorme capacidad de movilización en relación a que este disperso y muy golpeado movimiento popular ha comenzado a articularse, a formar plataformas, coaliciones, alianzas de diferente tipo, ya que creo que si hubiera en el futuro mediano algún tipo de elección con algún viso de legitimidad y transparencia, no tengo duda que las fuerzas populares, progresistas y izquierdas, podrían, por ejemplo, conquistar democráticamente el poder del Estado. Pero bueno, como decía, lamentablemente hay un principio contrario a ese principio de esperanza en relación a la continuidad de la interferencia extranjera en los asuntos del país. En ese marco, por ejemplo, estamos viendo una apuesta muy clara de los Estados Unidos a la infiltración de paramilitares en Haití, al financiamiento de grupos armados, delincuenciales y grupos vinculados al narcotráfico. Entonces, hay como en otros países de la región, de Centroamérica y también Sudamérica, una apuesta por, de alguna forma, desestructurar el conjunto del tejido social haitiano para no permitir la continuidad de estas colosales y permanentes movilizaciones. Pero creo que sí, digamos así, la otra comunidad internacional, el conjunto de los movimientos sociales, la comunicación no corporativa y los espacios de integración regional pueden visibilizar y meter de alguna forma una cuña para defender el derecho de los haitianos y las haitianas a su soberanía. Hay un principio, insisto, de esperanza y grandes posibilidades de transformación social. Por lo menos el presidente y el gobierno actual sabemos que no cuenta con ningún tipo de legitimidad popular y que si nos fuera por sostener estos factores de poder internacional, hace tiempo, de hecho, que habría caído y estaríamos viviendo una transición de tipo, me parece a mí, democrática y bastante más progresiva. ¡Gracias!